Llegamos al final del programa y quiero agradecer a los más de 200 emprendedores que participaron en ICOA estos últimos dos años. Desde un principio, nuestro deseo fue el de ayudarles a difundir sus negocios de forma gratuita a través de la TV Paraguay, Radio Nacional y nuestras redes sociales, porque sabemos lo difícil que es conseguir espacios de promoción. Hola a todos, muy contenta de poder compartir este último programa del año 2022. Quiero saludar especialmente a todas las emprendedoras que nos acompañaron en este ciclo de ICOA y también a toda la gente que siguió nuestras redes sociales y que pudo ver el crecimiento de cada una de estas emprendedoras y emprendedores que pasaron a través de nuestro programa y nuestras redes sociales. Un saludo especial a ellos, les deseo mucho éxito y que el 2023 sigan creciendo. Hoy vengo a compartir con ustedes una receta rica, fácil, que podemos preparar con las frutas de estación que tengamos y con las que más nos gusten. Yo el día de hoy voy a usar piña y ciruela, que es una fruta de temporada. También podemos usar mango, naranja, las frutas que sean de su preferencia y que les gusten más a los chicos y a la familia. Vamos a empezar preparando una compota de piña, una compota de ciruela por separado y después vamos a ir armando una hermosa copa súper decorativa y colorida que podemos poner en nuestra mesa para esperar el nuevo año. Vamos a cortar la piña en cubitos y vamos a hacer una compota, como estoy segura que todos saben hacer, que tiene agua, azúcar y dejar hervir un momento para que se reduzca y se cocina un poco la piña y le pueda salir todo el dulzor que tiene nuestra piña nacional. Vamos a ponerle poquita agua para que la fruta pueda alargar su líquido y cocinarse con el azúcar y hacer una rica compota. También el mango, que hay tanto mango en nuestro país y se desperdicia de una manera tremenda, también podemos hacer de mango, ¿verdad? Vamos a usar en este caso también ciruela, que ya están todas lavadas, que me encanta, que a mis chicos también les gusta. Y ahora que estuvimos por la colmena trajimos un montón de ciruela, entonces vamos a aprovechar para preparar este postre de año nuevo. Es un postre súper fresco y sobre todo que podemos ir haciendo por parte y con días de anticipación porque podemos hacer las compotas y poner en la heladera y armar ese último a último momento, ¿verdad? Ustedes ven que al cortar la ciruela adentro, esta es una ciruela blanca, pero al poner a hervir la piel tiñe, entonces después nos va a quedar un color rojo hermoso que van a poder ver en la preparación final como luce y queda espectacular. Así que acá con nuestras frutas cortadas, ahora pasamos al segundo paso que es la compota de ambas frutas con un poquitito de agua, azúcar y nada más que la fruta y después ya armamos nuestro rico postre. Ya nos encontramos aquí en esta segunda parte del programa con nuestra compota de ciruelas, nuestra compota de piñas, unos merengues, vainillas y elegimos para hoy una crema chantilly que también podríamos variar y usar una crema pastelera o una crema que les gusta a ustedes para poder ir armando este postre. En primer lugar vamos a colocar nuestra compota de ciruela, es un postre colorido y súper delicioso y así como hablamos usando las frutas de estación y de temporada que podemos conseguir a súper buenos precios. Y también de paso le ayudamos a toda la gente que se está dedicando a cultivar frutas en nuestro país. En la zona de la colmena tenemos unos duraznos y unas ciruelas espectaculares, así que también es una manera de ayudar a toda la gente que está trabajando en ese sector. Así que primero ponemos la ciruela, ahora vamos colocando la vainilla, ahora le agregamos unos merengues y esto también podemos ir poniéndolo, de repente si a alguien le gusta el chocolate le podemos agregar chocolate blanco o negro o le podemos agregar un zambayón. Ahora le ponemos la piña y van a ir quedando como capas de colores también, por eso es interesante hacer en un recipiente de vidrio para que podamos ver los colores que van quedando y cómo se va armando toda la preparación. Que queda rico. Este postre también podemos preparar un día antes, poner en la heladera, porque es delicioso que esté fresquito para poder disfrutar. Ahora sí le agregamos la crema. Una buena cantidad. Ya van viendo cómo quedan los colores en nuestra copa. Aparte queda lindísimo, porque al poner en la mesa puede formar parte de la decoración. Le vamos a poner un poquitito más de piña. Arriba para que tenga bastante jugo, sabor. Y nuestra compota de piña y ciruela. Según los pasos que dimos en la receta previa, preparamos inclusive porque vamos a preparar dos o tres días antes y tener todo listo en la heladera. Ahora ponemos nuestra vainilita de vuelta. Y este es un postre ideal para que puedan hacer con los chicos, porque como no hay fuego de por medio en esta parte del armado, entonces ellos pueden ayudarnos. Le ponemos el merengue. Y ahora vamos a terminar este último paso con la compota de ciruelas. Para que nos quede un hermoso color arriba. Ojalá que les guste y puedan disfrutar en familia este delicioso postre. que es súper fácil de hacer con frutas de estación, con ingredientes que generalmente tenemos a mano. Porque inclusive en vez de las vainillas podemos utilizar un resto de bizcochuelo, podemos utilizar pan dulce. Entonces quitamos provecho a todo lo que tenemos en la casa. Y así vamos terminando. Y les voy a mostrar cómo va a quedar nuestro postre terminado para presentar. Y aquí para terminar estoy con Mauri y con Alu, los más churros de este país. Para que prueben un postre riquísimo y puedan recomendarle también a las mamás de sus amigos que preparan en su casa. Así que opinión sincera, opinión sincera Mauri. Delicioso, muy bueno está. A ver Alejandro. Yo te pido otra vez pues. A ver, a ver Alejandro. Entonces le doy con avioncito como si fuera cuando eran bebés. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Mejores deseos para este año 2023 que está llegando. Que tengan un año lleno de salud, amor, prosperidad. Que sea un año de reencuentro familiar. Muchas felicidades para todos y feliz 2023. Gracias por formar parte de la gran red de emprendedores AECUA. Y nos volveremos a encontrar en febrero del 2023 con la tercera temporada de nuestro programa. Sigan sin falta nuestras redes sociales y estaremos en contacto siempre. Leo todos sus mensajes. Muchas gracias a todos de todo corazón. Mis mejores deseos para el año nuevo que se viene. Feliz 2023 con mucha salud, prosperidad y mucho amor. ¡Gracias por ver el video!